En nuestra ruta industrial estamos en Coroto.com Sabemos dónde estamos y nos apasiona dónde vamos Así que aprovechen ahora esta Navidad Hagan su compra aquí, síganme Mi nombre es Javier Piña, mi cargo es gerente general Y están ubicados en la oficina de Coroto Realmente es muy interesante y la verdad muy agradecido por la visita Por el tiempo del ministro Ido Bisonó Tuve un intercambio muy ameno Y realmente comentamos mucho sobre la industria Cómo los cambios y hacia dónde vamos Realmente la expectativa nuestra Y como lo decíamos él, que el ecosistema crezca Y que al final a través de la formalización Nosotros mismos podamos llegar a más comercio Y por ende a más consumidores y a más personas felices Corotos va a ser el que acompañe al emprendedor dominicano A digitalizarse y a que pueda ser parte del comercio en línea Mi nombre es Javier Piña Soy gerente general de Corotos Y somos parte de la ruta industrial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!